... ... ... ... ¿Dónde lo hemos visto? ¿Eh? ¿Tienes una comida? No, era una ¿Se me hace muy algo hasta la hora? Sí, porque, ¿qué hora es? Las 11 ¿Qué hago sin reloj que los juegues? Me da 45 kilómetros de ruptas 15, 25 me parece que ponen... ¿Dónde lo hemos visto? A almorzar A almorzar A almorzar A almorzar No te os va a comer un chile top para almorzar, pero no te os va a comer un chile top para almorzar, pero no te ves Un trojico pan con un poco de tortilla, patata ¿A qué hora te has levantado, Miguel? ¿A qué hora me he levantado? Este hombre ya... ¿Dónde está el baño? De las falsas, de las del día. No me ha levantado ninguno. ¿Qué pasa nada? ¿Y almorzamos ahora? Salen mucho más allá. A ver, almorzada, el que quiera zampar mucho, me la puedo un poquito. ¿Qué es el túnel? Nada más que hemos encarnado por la vía, digo, hay que estar a hacer un poco. ¿A ver, almorzada, lo que hiciste? Una parada y un... ¡Hala! No, 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 no. ¿Dónde quieres bajar? ¿Dónde quieres bajar? No, no, no. No, no, no.